El fuego permanente de mis ojos No es mi culpa que aún te ame como un loco Cómo escapa mi cariño de tu vida Mientras siembras un consuelo hacia el vacío Rezo de tus labios loco por amarte Por volver a ser mejor o igual que antes Me dejaste con las ganas de tocarte Y no encuentro la manera de olvidarte Rezo de tus besos, de tu forma de amar Ya sé que en mis ojos en tu celda yo estoy Rezo de tus besos, de tu forma de amar Ya sé que en mis ojos en tu celda yo estoy Soy convicto de quererte vida mía De soñar que estoy contigo noche y día Me pusiste una cadena de caricias Me dejaste cuando más yo te quería Rezo de tus besos, de tu forma de amar Ya sé que en mis ojos en tu celda yo estoy Rezo de tus besos, de tu forma de amar Rezo de tus besos, de tu forma de amar Rezo de tus besos, de tu forma de amar Rezo de tus besos, de tu celda yo estoy Rezo de tus besos, de tu forma de amar Rezo de tus besos, de tu forma de amar Rezo de tus besos, de tu forma de amar Rezo de tus besos, de tu celda yo estoy Rezo de tus besos, de tu forma de amar Rezo de tus besos, de tu celda yo estoy Soy convicto de quererte vida mía De soñar que estoy contigo noche y día Soy convicto de quererte vida mía De soñar que estoy contigo noche y día De soñar que estoy contigo noche y día